Ya hemos escuchado muchas historias fuertes de lo que ustedes vivieron aquí, con sus familias, unas historias muy emotivas y otras un poquito más dramáticas, pero qué bueno que estamos aquí, qué bueno que tenemos la oportunidad de comenzar todo de nuevo y nuestro Acapulco porque es nuestro también es de todos los mexicanos, los amamos, nuestro Acapulco está de pie, este Acapulco necesita de esto, necesita de buenos momentos, necesita de reírnos, necesita de caminar, necesita de vibrar y hoy no he parado de sentir eso, tomémonos de las manos los mexicanos, porque podemos crecer juntos, estoy verdaderamente conmovida, gracias Acapulco. Estamos festejando nuestros cien... ¡Una, dos, tres! ¡Vamos! 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 PIN, PIPE, PAPU! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!